La Mezquita Catedral de Córdoba, el director de cine Alberto Rodríguez, el diplomático Inocencio Arias, la periodista Sandra Golpe y la empresa Migasa fueron galardonados con los primeros premios Imagen de Andalucía que concede el diario La Razón. La ceremonia de entrega de estos galardones, que pretenden reconocer el rigor, trabajo y talento de personalidad de cientidades andaluzas, se celebró ayer noche en el Teatro Apolo de Almería y congregó a diversos asistentes, como la ministra de Empleo y Seguridad Social en Funciones, Fátima Báñez, o los secretarios de Estado de Seguridad y Cultura, Francisco Martínez y José María Lasalle, así como el alcalde de Almería, Ramón Ferrande Pacheco, y numerosos representantes de la vida política, social, económica y cultural de la región andaluza. El alcalde de Almería dio la bienvenida a todos los asistentes. Dentro del conjunto de Andalucía y España, Almería es un ejemplo de pujanza y de capacidad de superación de dificultades. En Almería, la necesidad ha podido trocarse en virtud, de modo que hemos convertido la carencia en desafío y hemos vencido la lejonía con insistencia. Gracias a ese esfuerzo, Almería es percibida como una ciudad atractiva para el turismo, para la inversión y como un enclave próspero y de referencia global en el ámbito de la industria agroalimentaria. Y últimamente también como escenario al que han regresado la industria cinematográfica internacional. El consejero delegado de Migasa, Antonio Gallego, recogió el premio en la categoría de empresa, firma referente del aceite de oliva español en más de 100 países. El Prima Imagen de Andalucía del Turismo recayó en la Mezquita Catedral de Córdoba, que concluyó el año 2015 con 1,7 millones de visitas, una cifra histórica del monumento, motor económico de la ciudad cordobesa. El director de cine sevillano, Alberto Rodríguez, fue el galardonado en la categoría de cultura, mientras que la periodista gaditana, Sandra Golpe, presentadora de informativos de Antena 3, recibió el premio en la modalidad de comunicación. Inocencio Arias fue reconocido en la categoría de excelencia, reivindicando el papel de los periodistas, que tienen mucho que hacer, asegura en un momento convulso que está viviendo España. Por último, la ministra Fátima Báñez fue la que clausuró el acto, ensalzando la labor de los cinco premiados, así como el acierto que suponen estos premios en un tiempo de incertidumbres. Y digo acierto porque en este tiempo de incertidumbre, en el que tanto nos jugamos, es tiempo sin duda de excelencia, de ensalzar lo que nos une, de centrarnos en lo mejor de cada uno, en lo que contribuye a hacer país y en lo que también nos hace cada día mejores. En definitiva, se trató de una noche de entrega de premios de andaluces a andaluces comprometidos, que llevan el nombre de esta tierra por todo el mundo.